La semana del diseño ya está aquí. Design House, el programa estrella que reúne a los actores más importantes de la arquitectura y del interiorismo en México, regresa este 2024 con el lema Diseñando el Futuro. Vamos a disfrutar del talento y de la creatividad de estos 30 creadores que modificaron 30 espacios, a tomar ideas para llevarlas a la casa y construir una mejor vida. Pues vivir bonito, vivir rodeado de belleza, no tiene que ser caro, tiene que ser creativo. ¿Y tú cómo te imaginas la casa del futuro? ¿Con robots? ¿Con paredes blancas y brillantes? ¿Con espacios llenos de realidad virtual? No, nada más alejado de eso. Las propuestas de la casa del futuro sugieren espacios acogedores y habitables en los que podamos estar en paz y conectemos con nuestra propia interioridad. ¿Te gusta la naranja mecánica? Una de las salas de estar se inspiró en esta película de Kubrick. Muy al estilo de Norman Foster, el espacio está lleno de figuras geométricas. La intención de los creadores era encontrar armonía a través de los ángulos para que al entrar te sintieras acogido. Lo que era la habitación de los niños se volvió un music lounge. El reproductor de discos LP y los vinilos colocados detrás como reflexiones de José José y pensamientos de Juan Gabriel son el centro que organiza el espacio. El salón fue pensado no solo para verse vintage, sino para ser una sala de música del más alto nivel, pues el audio, la iluminación y la acústica fueron cuidados para tener esa función. El desayunador para el té es un espacio que parece sacado de un cuento de hadas. Las paredes de esquinas redondeadas dan la sensación de estar al interior de una cuevita en lo profundo de un bosque. Y sí, aunque no lo puedas creer, la casa del futuro tiene espacios llenos de naturaleza. Para su creación, uno de los jardines retomó algunas tendencias orientales y reacomodó las jardineras en ondas curvas. A estas les colocó pasto coreano muy al estilo de las películas de anime, que es de bajo mantenimiento y de poco requerimiento hídrico. En lugar de tener un jardín de 100 metros cuadrados, ¿qué te parece la idea de tener un invernadero en tu propia casa? Para resaltar la conexión entre la naturaleza y el ser humano, los creadores de este espacio dejaron expuestas las raíces de las orquídeas. Además, integraron barrizoles traslúcidos en color blanco para hacer una proyección difusa de las plantas. ¿Y tú te animas ahí? La casa estará abierta al público hasta el 3 de noviembre y la entrada general tiene un costo de 250 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!